Lorena Allan, buenas noches. Con Vanessa Cacho de Vicencio, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Y con María Andría, muchas gracias por estar acá. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, algo que nos interesa plantear y que lo podemos ir haciendo en orden tiene que ver con un balance de las elecciones para cada fuerza. ¿Lorena? Tiene el micrófono uno. Bueno, primeramente gracias por la invitación. La verdad que las elecciones de ayer mostraron mucha fortaleza también para el espacio nuestro. A mí me toca ser una concejal territorial, podríamos llamarle así, con mucho laburo social y lo hemos visto muy fuerte dentro de los barrios con el acompañamiento del voto del vecino, del vecino y de muchos compañeros y compañeras que en el día de ayer estuvieron en cada escuela y en cada espacio, tanto cuidando los votos como yendo a votar. Así que para nosotros vemos un nuevo comienzo, así como lo planteábamos en aquel día y todos los días, de empezar a formar parte de estos espacios, tanto los últimos de la fila como siempre lo mencionamos. Bueno, Vanessa, para ustedes. Bueno, en principio permítanme agradecerle a los militantes del PAR, que la verdad hemos hecho un trabajo importantísimo, cara a cara con el vecino, llevando la boleta puerta a puerta, fiscalizando, bueno, y todo desde el corazón y con el amor, sin ningún sistema de pago de ningún tipo. Segundo, bueno, a nuestros votantes que siguen confiando en esta fuerza política local, que tiene que ver con una forma distinta de hacer política, desde las bases, desde el cara a cara con el vecino, para solucionar las cuestiones diarias para seguir adelante. Y, bueno, rescatar un poco esto de hacer docencia, nuestra responsabilidad desde nuestros partidos políticos y nuestras representaciones, hacer docencia en cuanto al derecho a voto, para que se ejerza el derecho a voto, muy pocos votantes en nuestra ciudad, un 60% aproximadamente, en algunas mesas hubo un 30%, y es importante poder expresarse con el voto para que, justamente, se puedan dar soluciones a quienes ganen las fuerzas políticas, que se expresen, es muy importante. Para nosotros, bueno, retener la banca del PAR es muy importante en una elección nacionalizada, provincializada, en donde hubo muchos recursos de los distintos partidos políticos a nivel nacional y también recursos del Estado, que propiamente tienen las estructuras para llevar adelante una campaña política. Así que, para nosotros, sostener esto, la verdad que es muy, pero muy importante. María. Dividiría la respuesta en dos partes. Por un lado, el balance general. Me parece que los partidos políticos nos tenemos que empezar a preocupar por la participación. La participación fue muy baja. La gente no está involucrada con lo que está pasando en la política. Siente que la política es lejana, que no resuelve los problemas que tienen. Lo vemos porque mayoritariamente se volcaron a votar a la oposición. Así que, esto quiere decir que no están del todo de acuerdo con lo que está pasando, si subamos el total de votos de la oposición. Eso quiere decir que tenemos una ciudad con muchos problemas, lo que nos implica que nos tengamos que poner a trabajar enseguida en todo esto. Y después, bueno, el balance del partido en particular. A nosotros la realidad es que fue una gran elección para nosotros. Crecimos mucho como espacio. Cambia Río Negro creció muchísimo en estas elecciones. En la ciudad de Viedma teníamos hasta ahora un solo concejal, con una sola concejal, en realidad mujer. Mantuvimos esta banca, sumamos una persona en el Tribunal de Cuentas y ahora tenemos tres legisladores en Viedma. Así que la verdad es que en el balance del partido, muy contentos. Aníbal Tortorillo hizo una gran elección y nosotros crecimos como espacio. Pero creo que desde la política nos tenemos que empezar a preocupar por qué es lo que está pasando. Bueno, recién pasaron las elecciones, faltan meses para que asuman, pero bueno, me imagino que ya se irá pensando cómo va a ser esta llegada al consejo, este trabajo que se viene en un consejo bastante diverso, podríamos decir. Y obviamente, bueno, con esta distinción, en este caso, que la mayoría van a ser mujeres, pensando que son puertas distintas, pero que van a tener un trabajo, un camino en común, ¿no? No sé quién quiere arrancar. Vamos a ser el rey. Así nos la mandamos primera. Sí, justo, mirá, estábamos hablando afuera cuando llegamos, lo primero que dijimos, bueno, vamos a ver si ahora sí logramos que se active el Consejo Local de la Mujer, que es algo que, una deuda pendiente con Viedma. Creo que nosotros como mujeres nos tenemos que ocupar de eso, más, no ahora porque somos mayoría en el consejo, sino tendríamos que ocupar desde siempre, pero creo que, bueno, que estas son las cuestiones que por ahí, la cuestión de género y algunas cuestiones son importantes y creo que este consejo va a tener como esa impronta. Siento que somos todas mujeres bastante combativas, de mucha trayectoria en la política y en lo social y en involucrarse, así que me parece que, bueno, que vamos a estar divertidas. Sí, bueno, en principio, convocar al diálogo, que es lo que todos y todas anhelamos, ¿no?, y lo que venimos expresando de las distintas fuerzas políticas que pueda ser efectivo, fundamentalmente, al ser tantas fuerzas y tantos bloques, unibloques. Así que, bueno, pero el diálogo también, que deje de ser una expresión de deseo y que se efectivice realmente, pero siempre mirando los proyectos, ¿no?, que los proyectos sean reales y le puedan dar una solución real a las vecinas y a los vecinos. Eso es fundamental, fundamental, porque si no nos quedamos en un diálogo que está de una manera paralela a la realidad, ¿no es cierto?, o en proyectos ideales que nunca se van a poder plasmar o de muy difícil implementación. Y tenemos que empezar a ver la realidad, la realidad para poder realmente tener un diálogo sincero, pero de cara a darle solución a las vecinas y a los vecinos. Eso es fundamental. Sí, bueno, comparto mucho lo que dicen mis compañeras y la verdad que también pienso en esas ordenanzas que en algún momento se puedan empezar a armar y a generar y que verdaderamente tengan un sentido hacia los vecinos, hacia las mujeres, ¿no?, porque en el Consejo Deliberante hoy vemos muchísimas ordenanzas, pero muchas veces no sirven para la gente. Son ordenanzas armadas, votadas, y que verdaderamente no tienen tanto impacto como deberían ejercerse las ordenanzas que verdaderamente necesitamos las vecinas, en este caso hablando de las mujeres, las mujeres, y empezar a acompañar todo este laburo que creo que como militantes sabemos qué es lo que pasa al diario, sabemos cuáles son las situaciones que atraviesan nuestras compañeras, nuestras mujeres día a día y ver cuáles son las estrategias que nos vayamos a dar para que verdaderamente funcione. Tener un Consejo de la Mujer, pero que verdaderamente funcione y no tener un Consejo de la Mujer y que digamos Viedma tiene un Consejo de la Mujer, pero que verdaderamente no tenga nada dentro no nos sirve. Yo apuesto a eso, a que verdaderamente podamos trabajar en conjunto por estas políticas tan necesarias y ver cuáles son los recursos también que la provincia nos vaya a brindar, porque también eso depende también mucho de eso, de los recursos que nosotras podamos manejar, no nosotras, sino a través de las ordenanzas que se implementen para poder trabajar con los recursos necesarios para sostener. Yo hablaba el otro día en el foro de mujeres que muchas veces hoy tenemos las mujeres que son violentadas y que no pueden ir a hacer una denuncia porque luego no pueden volver al hogar. Entonces es necesario que podamos empezar a trabajar y que verdaderamente podamos bancar las situaciones de nuestras mujeres a violentadas o todas las situaciones que están atravesando. Bueno, la pregunta nuevamente es para las tres, pero me interesa arrancar por Lorena en este caso y tiene que ver con qué perfil de oposición se puede construir en el Consejo Deliberante, atendiendo a esta pluralidad que decíamos previamente y también atendiendo a que vamos con todos, se consolidó como la principal fuerza de oposición a Juntos Somos Río Negro aquí en Viedo. Mirá, nosotros creemos en este tiempo, hemos estado construyendo este frente porque verdaderamente no nos sentíamos representados, porque muchas veces nos sentimos sin tener una voz, porque la mayoría de los compañeros y compañeras que formaban parte de esta lista eran compañeros de los barrios, compañeros de la economía popular, muchas mujeres, muchas compañeras fue incluso, nos destacó, o sea, nos llamaron la atención, se diría, por tener tantas mujeres y tuvimos que meter compañeros varones, porque si no hubiésemos hecho una lista de todas mujeres, pero bueno, no está permitido por las leyes que más se manejan, pero nosotros venimos con estas ganas de empezar a trabajar todas las situaciones y las políticas más fuertes con cada uno de los sectores, para ver cómo podemos verdaderamente cambiar la realidad, ¿no? Hoy hablábamos del tema del colectivo, no podemos tener un servicio de colectivo que corte a determinado horario, donde tenemos un montón de pibes y pibas que vienen del colegio o que salen de trabajar muchas familias y no podemos no tener un boleto estudiantil, si queremos formar a nuestros pibes, a nuestras pibas de los barrios, necesitamos que haya un boleto estudiantil y que verdaderamente acompañemos la educación de nuestros pibes, si no, no vamos a poder llegar a ningún lado. Esas son las propuestas. Que dejemos de que los barrios populares no tengan agua potable. O sea, es necesario, es algo que verdaderamente nos conmueve. Es decir, el otro día fuimos a los hornos, es la cuchilla norte, que es al fondo, al fondo, al fondo, y las vecinas nos decían que no tenían agua potable y que el autódromo tenía agua potable para los animales y nuestros vecinos no tienen agua potable. O sea, yo no dimensiono cómo hoy el gobierno, tanto municipal y provincial, no se ha dado cuenta de esas situaciones que está atravesando nuestros vecinos. 35 familias viven en ese lugar. No tienen una calle. En las inundaciones no pueden salir. Entonces, creo que eso es lo que nosotros venimos a apostar con esta transformación, con este nuevo comienzo del cual hablamos, porque a nosotros nadie nos va a venir a contar cuáles son las realidades de los barrios. A nosotros el chamuyo, hoy lo hablaba con alguien, le digo yo, voy a ser clara, no tendré todas las palabras justas o digamos un diálogo tan como algunas compañeras que tienen mejor el diálogo, y yo le voy a ir de frente con las cosas como son y como las entiendo. Y esa va a ser la postura que tendremos hoy con nuestro compañero Julián, que también va a formar parte, empezar a buscar esas alternativas de política popular dentro del Consejo Deliberante. Bueno, nosotros como venimos trabajando, una oposición constructiva, pero siempre con la intención de no quedar en estas guerras entre partidos políticos, cuando la gente necesita solución, ¿no es cierto? Entonces, desde ese lugar, una oposición constructiva, siempre llevando propuestas, siempre tratando de modificar las ordenanzas o de dar nuestro punto de vista político para justamente dar respuesta a la gente. Es fundamental esto. Pero nosotros, bueno, venimos trabajando, vamos a seguir trabajando en este sentido, lo venimos haciendo, recorriendo los barrios, hablando con las vecinas y con los vecinos, y las elecciones es un poco, digamos, ya está, ya se eligió, pero los problemas siguen estando. Entonces, hay que seguir marcando estas cuestiones fundamentales. Es fundamental, comparto lo que dice Lorena en este caso, de que las problemáticas siguen, están, más allá de que uno esté más contento, más triste, si ganaron más o menos, los problemas siguen estando y es en donde nosotros tenemos la responsabilidad de poder solucionarlos. Bueno, comparto acá con las chicas lo que están diciendo. Creo que lo que nos tenemos que plantear, en este sentido que veníamos hablando, de la baja participación y eso, es a quién representamos e involucrarnos en el diálogo, en el consenso, en la búsqueda de soluciones para los viedmenses, que evidentemente tenemos un montón de problemas a resolver en todos los barrios. Así que me parece que lo mejor que podríamos hacer como Consejo Deliberante es salir un poco del Consejo Deliberante y empezar a recorrer los distintos barrios, conocer las problemáticas individuales de cada uno, no ya como candidatos o como personas individuales, sino como Consejo Deliberante, a ver en qué el Consejo Deliberante puede ayudar a cada barrio, a cada junta vecinal, a cada club, a cada asociación que están realmente en contacto con la gente. Salir un poco de dentro del Consejo Deliberante es una propuesta que hicimos en campaña y creo que no tiene que quedar ahí. Creo que la compartimos mucho a las fuerzas políticas, lo hablamos cuando nos vamos cruzando, así que creo que es algo que nos tenemos que proponer y desde el diálogo y el consenso proponérselo al oficialismo para que entre todos tratemos de sacar a los bienvences de la situación en la que estamos porque evidentemente tenemos problemas y hay que mejorar. Bueno, queremos agradecerle muchísimo por estos minutos, por esta charla y seguramente nos estaremos encontrando, ¿no? De aquí a diciembre y obviamente luego cuando ya esté conformado este Consejo Deliberante electo con ustedes allí. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, Adrián, ¿nos vemos un corte? Exactamente. Y ya volvemos con el último tramo de Encuentro Informativo. ¡Gracias!